Hola a todos, mi nombre es TNXD y hoy les voy a contar las nuevas cosas que van a pasar en mi canal de YouTube Y bueno, las voy a decir ahora Las nuevas cosas que vamos a hacer, es un top de 10 nuevas cosas que van a pasar en mi canal de YouTube Número 1 Personajes Como sabemos, yo siempre saco personajes antes de grabar Y hoy les voy a mostrar nuevos personajes que van a salir muy, pero muy, más adelante Aquí se los muestro Bueno, ya hemos regresado como ven, estos son los personajes nuevos que van a salir más adelante Bueno, sigamos En cada video pues, bueno, cada vez en cada video pues voy a buscar diferentes músicas, o sea, no significa que voy a poner las mismas músicas O sea, voy a poner diferentes que encuentro yo, o sea Como ven ahora están escuchando esta música, que me callo para que la escuchen Que como ven, esta es la música que yo pongo para de fondo Pero nada más lo voy a usar una vez, ya la estoy usando Pues sigamos Y bueno, eso no me va a decir, ahora vamos con el puesto número 3 Porque ya pasemos a 2 Número 3 Poderes Si, cada personaje va a tener poderes El mío tiene transformación, inmortalidad, velocidad Bueno, tiene inmortalidad Y también regeneración Cada parte que me cortan, pues se regenera Aquí de En serio Por eso siempre aparezco, siempre vivo Nunca muero Es obvio Bueno, sigamos Número 4 Versus Haré muchos versos de mis personajes Si quieren que ustedes O sea, el más votado O sea, haré un versos de personajes Díganme en los comentarios si quieren un versos de estos personajes que voy a sacar O sea, como Springtrap O Golden Freddy O yo O sea, un versos Elijan Elijan los personajes que ustedes quieran Pero sigamos Puesto número 5 Lugares Si O sea, como ven Estoy aquí en un lugar Este es un lugar Que yo lo saqué Bueno, yo lo saqué yo mismo Porque es de Final Fantasy Freddy Jeje Jeje Bueno, o sea También voy a sacar nuevos lugares Si es posible Ya que puede ser un poquito Es posible De que saque nuevos lugares Pero sigamos Puesto número 6 Nuevas cosas Pues bueno También voy a sacar nuevas cosas Como nuevas armas Comida Y como que Más cosas Si Esto también va a pasar en los videos que voy a subir Van a haber muchas nuevas cosas aquí O sea Después de que estamos creciendo mucho Pues Bueno, no tanto Decidí hacerlo Con unos cambios Ahora vamos con el puesto número 7 Que ya casi llegamos al puesto final Puesto número 7 Debilidades Si O sea, cada personaje va a tener una debilidad Lo más extraño es que yo no tengo una O sea, yo me estaba checando O sea, yo me hacía mucho daño Mientras yo no grababa Pero no No tengo ninguna debilidad Así que Valí madre Bueno Spentra pues Tiene una debilidad Spentra me lo contó Y dijo que su única debilidad Es 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 arrancarle el corazón a alguien Bueno Spentra me lo contó Si no güey Si güey No mames Aunque no me parezca aquí Soy yo Pinche madre Bueno Golden Freddy Pues no conozco su debilidad Bueno Aunque este güey Se distrae con un Pinche peluche El mismo Se distrae con un Pinche de fritor Bueno También Como les dije Más personajes van a tener debilidades Que les voy a decir más adelante Así Vamos a ir al puesto Número 8 Puesto número 8 Gameplays Si También Voy a subir más Más videos de juegos Ya que como saben Uso mi computadora Y nunca juego videojuegos En la tablet Solo uso mi PC Aunque si No No es una computadora Muy avanzada Pero si Corre los juegos XD Bueno Ahora vamos con el Puesto número 9 Y acá sigamos con el puesto final Que es el 10 Puesto número 9 El puesto En este puesto Pues le vamos a mostrar Que van a haber Cambios En YouTube O sea Como ven en mi perfil Soy un Godzilla Con un gorro Pero ahora Será diferente Ya que Me lo voy a quitar Y ahora voy a poner A mi mismo Si Y mi nombre Pues me lo voy a cambiar A Dino XD A Bueno El nombre lo voy a pensar Yo creo que lo voy a cambiar A Si Bueno Mi nombre oficial Sería como que Godzilla XD Pues si Bueno O sea O sea O sea No significa que voy a borrar Todos mis videos Y voy a comentar No No O sea Los videos que tengan Mi nombre Dino XD Pues van a quedar ahí Ahora si Ahora vamos con el puesto final Puesto número 10 Cosas nuevas Pues bueno Cosas nuevas van a haber aquí También Como que Estoy pensando en En hacer Un grupo Para mis suscriptores Que bueno Si quieren estar en este grupo De suscriptores Tendrán que ir a mi cuenta Donde Bueno Aunque les pela La pinche gana Bueno Pero no me quejo Aquí de Bueno Habré un grupo Donde Donde Ustedes Me van a decir Planes para un nuevo video El más votado Pues obvio Que va a salir el video Y va a salir su saludo También hagan un comentario Ahí Para que salga el saludo Obvio XD Y bueno Eso fue todo Sobre este top Así que espero que Les guste este video Suscríbanse a mi canal Dejenle su like Y compártelo con sus amigos Si quieren Si no no Bueno Así que Me despido Adiós Bueno Por última Última cosa Que no puse al top Y es que Haré una pausa De videos ¿A qué me refiero? Pues me refiero Que ya no dejaré De subir videos Si Ya que Quiero tomar un descanso O sea De subir Muchos videos Pues O sea Puedo tomar errores Y Me esfuerzan mucho Y me enojo un poquito Porque Tendré que grabar De nuevo Así que Tomaré un descanso Y algún día Podré Volver a Subir videos O sea No dejaré Mi canal de YouTube Ya que yo quiero Muchos mis suscriptores Ustedes ya saben Mis suscriptores Los quiero mucho A todos Pero Nada más quiero tomar Un descanso Para que no pueda Hacer más videos Así que Tomaré un descanso Para no hacer muchos videos Y hacer más largo Así que esto fue todo Y me despido Adiós 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 Adiós